ay 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 perdón agarrame aquí tengo solo me voy a comprar el pantalón vaya vaya para empezar los taquitos ya ve ay ahí está el coche ahí está el coche yo lo quiero siempre ay dios mira el coche hola coche hoy se va a terminar el coche tienen cuidado no vayan a resbalarse aquí la bajada porque está resbaloso despacio cuidado ni a Estela cuidadito porque se lo van a resbalar ahí dios ahí están toditos nítida excelente esta fiesta mítigo amigos oscultores estuvieran cerca les estuvieran compartiendo con nosotros porque imagínate para sus si 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 vayan a sentarse Estela vaya a sentarse mamá también las dos hay demasiada gente joven aquí hay bastante hermano si hay demasiada gente joven no queremos que pase cosas indebidas así cuando se caiga ¿cómo lo cocina? horneado horneado y bien cocido sale si pero mamita si solo caben y pancha verdad si gracias aprovecho gracias gracias al final quedo nítida bien bonito está todo ah si ya está todo bien pues ya vamos a disfrutar la finca cena si estoy muy contento mi disculpa hay que contar la persona que no pude expresarme porque es un poco duro pero igual vamos a ver si hacemos un video después porque no estuvo bien es que es que es que es que cuando se empezó sinceramente es que todo todo tiene un comienzo y pues es una historia muy grande y muy duro muy bonita y muy duro si pero hoy vamos a estar bien exacto por la joda por la joda es cierto bueno es cierto bueno bueno y que tal como están ustedes como se la están pasando bien bien y pues la gana nos estamos viviendo mucho la verdad es que con la pasarela que hicieron todas pues nos alegro la noche dijo porque todo divertido con la pasarela que me gustó más fue de de chevy ah de chevy sí me gustó todo todo pasó usted ah no pues aquí estamos va pasando la bien va todo bonito está todo bonito porque va a empezar todavía va a ir todo con gusto con calidad va a ir con condiciones para todos y un fuerte abrazo a la distancia está bien y usted que tal se la están pasando Aquí viene la calidad, viendo todo el ambiente y esperando aquí la comida. Exacto. Aquí aguantando el sueño, pero aquí estamos. Aquí estamos echándole ganas. Apoyándole aquí siempre. Igual salud para ustedes que están echando ganas. Me llega buena onda. Y aquí Heidi? Vamos aquí en calidad. Ahí estamos. Y aquí anda la nena. Hola Yuli. Mami. Hola la Yuli. Yuli. Y aquí anda... ¿Cómo se llama? Mauricio. ¿Cómo se la está pasando? Bien. Calidad? Me llega. Y aquí anda Mollito. Hola. ¿Cómo está papá? Bien. Da calidad todo amigo. Ese bollito. Y aquí anda Isaias. ¿Cómo estás? Miramos la mera. Bien contento y alegre. ¿Por qué no? Cuando le pasaron esto. Cermesa. ¿Cermesa quería? Ajá. Te lo imaginabas. No me agitabas. Y pues a ratos antes de una. Unas dos. Y pues por aquí anda David. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Aquí Calidad. Mira. Feliz. Que nos invitaron a nosotros aquí. A celebrar todo esto. Hay muchas gracias por la invitación. Me llega. ¿Y aquí anda Noe? ¿Cómo andamos Noe? Aquí mira. Estamos disfrutando un momento. Verdad. Con el grupo. Con todo el equipo. Va. Entonces ahí sí que... Qué alegría va. De que han llegado los quinientos. Ahí sí que vamos para arriba. Sí. Primero Dios. Y pues nada más. Disfrutaron una pequeña. Eso. Eso. Ahí sí que está bonito. Y ahorita vamos a disfrutarlo. Eso. Y pues aquí está la esposa de Noe también. ¿Qué tal? Sí. Pues aquí todo bien. Gracias a Dios. Que nos dio otro día, otra noche más. Porque cuando uno está enfermo. Eso es lo más triste de uno. Hay que agradecerle a Dios. Que estamos con salud. Y gracias a todos ahí también. Que nos den. Gracias. Para todos. Así es. Siéntese en casa. Todos somos como familia. Hermanos. Amigos. Y pues la verdad que nos llevamos bien. El grupo de Noe. Igual como la de nosotros. Igual. Estamos muy contentos. Compartimos. Convivimos. Y todo ha sido bien. Y pues por el momento ya. Ya va a venir la comida. Ya, ya, ya. Bueno. Siéntense en casa. Igual por acá están todos también. Y pues por aquí está mi suegra también. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Todo bien? Eso. Estoy bien. Con bastante hambre. Si. Si la verdad que. Si hasta tarde. Y que tal le pareció la fiesta. Que apenas va empezando. Apenas va empezando. Lástima. Porque no me puedo quedar. Ya me voy a ir ya. Híjole. Lo que se va a perder dijo. Si me la voy a perder. La verdad que si. Pero. Tengo que ir ya. Porque los niños se van a dormir. Si. Ah. Mire pues. Te voy a cenar. Bueno. Este también aquí anda. Sofía. También la hermana más pequeña. De mano va. Si. Exacto. Ella es mi cuñada. La más chiquita. Si. ¿Cómo ha estado? Bien. Gracias a Dios. Ahí está. ¿Y qué tal le pareció la fiesta? Pues bien. Calidad. Está. Ahí está. Y aquí está. Doña. María. La. La abuelita de mano. ¿Cómo ha estado? Bien. Gracias a Dios. ¿Y qué tal le pareció la fiesta? Ah. Bien. Bonita está. Es. Está bonito. No. Viera que. Estando en esta fiesta. Eh. No importa. En veces uno viene aburrido. Pero con una fiesta así. Eh. Se le va lo aburrido. Se le va el sueño. Uno como que se pone de ambiente también. Es cierto. Así es. Bueno. Siéntase en casa. Así que gracias por venir. Igual por acá. Aquí estamos todos. También vienen. Aquí andamos muy. Muy. Pero muy contentos. Al lado de. De todos mis compañeros. Y amigos. Amistades. Que vinieron desde muy lejos también. Porque. Eh. René vino de muy lejos. Allá está. Creo que la fueron a entrevistar. Y pues aquí las patojas. Le están ayudando en lo que pueden. Ahí está Dice. Manuela. Ingrid. Norma. Ahí está Dayana. Y Marisol. Y todos. Todos estamos colaborando. Todos colaborando con un poquito. Exacto. ¿Y el chile? Un poquito traje. Un poquito traje. Un poco traje. Ah va. Todo el chile. Todo el chile. Mmm. Un picamazo. Estuviera rico. Ah si. ¿Tienes visto para comprar? Ah. Ya me gasté todo. Sí porque me regaló un cincho. Ah. Me regaló un cincho. Ah si. Miren amigos. Hay muchas personas que me dicen que soy malo. Y nada va a misa. Me regaló un cincho. Exacto. Hace rato mire le compré un cincho. No. No. Le he cobrado. Jamás de la vida. Si es cierto. Miren. No es. Usted lo dijo. Termina de contarlo. Como yo le escribí. Y que me trajera un cincho. Y me dijo. Vaya se lo voy a regalarme. Vaya fue. Gracias. Y cuando vino a cabal me trajo el cincho y estaba bien bonito. Y le quedó. Y me quedó. Me llega. Ahí está. Disfrútenlo. Gracias. Bueno y aquí estaba miren. Este. Ahí está. Ahí está miren. Que rico la comida. Señor ese es el patojo. Se le regalan un hueso. Ay yo. Que peca. Yo enfocaba la comida. Un hueso me quieren dar. No. El patojo dije yo. Si soy patojo. Si soy patojo. Como que no. Mi niño me dice mi mujer. Ya vieron. No. 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 y vamos a seguir con más pues porque traemos más retos ahí para los chicos y retos ahí para las chicas también porque hay bonitos premios y ahora vienen los mejores premios y la estufa porque ustedes son los que tienen en orden los retos verdad así es entonces ahora hicimos el primero con las chicas ahora estábamos con los chicos vamos a ver quién va a ser el afortunado de llevarse la hermosa refri porque vamos a ahorita vamos a rifar la refri pero vamos a utilizar ahí sí que como a tres chicos a ver quién va a ser el afortunado de llevarse la refri y de ahí seguimos con un reto para las chicas porque la estufa se las vamos a dejar a las chicas vamos a ver quién va a llevarse pero vamos a tratar la manera de poner unos retos así bien difíciles para que les cueste llevarse la refri o la estufa y también hay una tele hay una tele creo que es de 52 pulgas 55 pulgas está bien bonita fíjense que yo me atreví a hacer un tiktok y me estaba diciendo una amiga que se llama basket jocelyn que aparece sigue en el tiktok me dijo de que quería que les diera un saludito a todos los del grupo chapín citó que con mucho cariño y mucho amor ella desde el agua late me dijo que les manda un fuerte saludo a todos los del grupo chapín citó esperando que ella logre ver el vídeo y que se dé cuenta que si le hice favor y estamos muy felices por estar acá con ustedes esperando que o sea no sea la última vez porque por lo que estaba escuchando de que ya viene el tercer añito de visito y a ver qué dice dios y dios les presta vida y lo celebran y nos invitan pues aquí estaremos también celebrando los tres añitos de visito estamos muy felices de estar acá bueno amigos ellos ellos lo están confirmando verdad de cómo lo están diciendo verdad la verdad que cada visita cada visitante que viene o amigo vienen no se les hace de menos ni nada porque yo yo viera que yo he ido a fiestas he ido a fiestas y llego y ni bien llega uno ya le están viendo de los pies a la cabeza de muchas fiestas así también hemos estado en fiestas de que llegamos y sólo no más llegamos y nos reciben con una sonrisa y payasitos pasen adelante y ya quieren tomar algo o cosas así verdad igual hemos estado en eventos donde entramos damos las buenas tardes y nos sentamos y pasan de ida vuelta y todo y nos ignoran ni siquiera se acercan con nosotros que a preguntarnos cómo hacerlo de menos vamos terminando el evento incluso no 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 como tanto tengo que todo va haciendo que raros es raro y contado donde nos ha pasado esto pero en la mayoría de eventos y nos han recibido bien bonito nos han recibido bien calidad entonces se siente uno y así bien bonito mi calidad bien orgulloso pues de que nos vuelven a decir mismo fíjese que tenemos tal fiesta va con gusto no tenga pena nosotros vamos y volvemos a ir pero a veces donde nos han recibido mal y nos han ignorado y a veces le digo yo a ella otra vez ahí digo yo ya no dan ganas aunque le están pagando a uno pero como que le corta la ánimo nosotros desde donde venimos la hora que es y se sabe pues de que acá pues la primera vez de que vine pues nunca me hicieron una mala mirada ya ve que estuve en el primer año de visito y todo muy bonito gracias a dios terminamos el evento excelente ya tarde pero todos nos vimos satisfechos de todo lo que hubo y miren la hora que es estamos todavía acá y esperamos en dios pues que no nos pase nada de aquí hasta nuestra casita porque todavía tenemos que retomar hasta río bravo y es un camino larguito pero esperando en dios que todo nos salga bien es cierto bueno entonces en breve ya va a venir la comida para que todos ambos almacenemos y bueno amigos como pudieron escuchar el grupo chapincito de tal vez bastantes personas no lo ven verdad porque no han venido aquí y han convivido con nosotros verdad pero todos todos somos bien amistosos sonreímos a la primera persona que venga pues ya le sacamos una sonrisa lo tratamos bien y no es porque estemos grabando no es porque así somos así que bendiciones para todos y un fuerte abrazo